...de decisiones por conocimiento. La única manera para sobrevivir es si puedes enviar al presidente a tomar puñetas para allá, y que no se mete, y si no, adiós, buenas noches. Es tener la fuerza y para decir, mira, este para todos nosotros es mejor jugador, a mí me molesta y que va fuera. Si tú tienes esta fuerza mental de carácter, es un entrenador de primer equipo como Barcelona, o como la Ajax, o como Manchester, o como grande. No tiene nada que ver con la calidad futbolística, ni con la vista, nada. Tiene que ver con el carácter de llegar a lo que tú piensas que tienes que llegar. Si hay un jugador, o un hecho, o un cualquiera que te molesta porque no hace lo que deba, hay que liquidarlo. Si no puedes, por lo que sea, por fuerza, por carácter, no sé qué, vive bien, coges algún equipo y te pasas muy bien.